Igual que un mago de oriente con poder y ciencia rara logré romper las cadenas que sin piedad me ataban salto en mil pedazos como finas hojas lo triste de mi vida se volvió feliz logré que si el amor de mi se olvidaba igual tampoco yo de él me acordaba perfume de alegría tiene mi alma libre sin pena ni rencores yo podré vivir si me quieren sé querer si me olvidan sé olvidar porque tengo el alma libre para amar lo queré lo queré igual igual tampoco yo de él me acordaba si me olvidan yo también se olvidaba perfume porque tengo el alma libre para amar para amar para amar no para amar para amar Gracias por ver el video.